A mí es una idea también compartir la conversación con Jorge y con un compañero del clínico. Y vamos a ver si podemos resumir un poco una especie de dialogía que tiene que ver con la privatización de sistemas acelerados a nivel mundial y después cómo se aplica en la región y especialmente en Uruguay. Durante la década de 60 y 70, los estados reorganizaron lo que se llamó el Poder Estatal y sus dispositivos de control. En ese sentido, el sistema penal sufrió una modificación. Sobre todo tuvo que ver en los países como Estados Unidos y Gran Detalle, en 60, 70, 80, un cambio de matriz. Entonces, ¿qué trajo esto? Que hubo una nueva racionalidad penal o una racionalidad punitiva. A partir de determinadas modificaciones o determinados artefactos jurídicos, se empieza a modificar la matriz de encarcelamiento. Ya no hay una preocupación tanto por dar explicaciones más relacionadas al delito y al individuo y a la trayectoria. Se no empieza a pensar, acordémonos que ya estamos 70, 80, estamos terminando, digamos, de alguna manera la garra fría. Se empieza para hacer esto de gestionar o controlar determinadas poblaciones, ya no individuos. Esa es básicamente, digamos, la reforma que hay penal de esos años. Entonces, por lo tanto, empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con una racionalidad de eficiencia. Con indicadores, con estadísticas, con cortos beneficios, para la gestión del sistema penal y del sistema carcelario. Y en este sentido, se empiezan a dar privatizaciones. Hay un famoso libro que ustedes pueden leer, que se llama Neil Christie, La industria del delito, que aborda el tema de las privatizaciones de Estados Unidos, sobre todo, un estudio que él hace. Y ahí se empieza a dar un encarcelamiento masivo de poblaciones. Por supuesto que poblaciones, determinadas poblaciones, siempre estuvieron en el enfoque, en el enfoque de la acertividad del sistema penal. No es que aparecen de nuevo. Pero el cambio, la modificación ahora que existe, es que básicamente, una de las cosas que dijo Jorge, con la privatización, es que al preso se le convierte en mercancía, o por lo menos se le convierte en capital. O sea, ahora produce ganancia. Esa es la gran diferencia que hay, digamos, en 50 años. Que tenía que ver con, por supuesto, una trayectoria del Estado y la desconstrucción del Estado Social. Ahí hubo diferentes teorías de por qué sucede esta reorganización estatal. En realidad, siempre hubo, a través de los archivos enviatorios, y siempre se tuvieron que utilizar determinadas cuestiones o determinadas poblaciones para legitimar determinadas políticas estatales. En los 80 se modificó, y en los 90 se fue modificando también, hasta que apareció el sujeto del terrorista. Que en algún momento fue disidente, que en algún momento fue comunista, que en algún momento fue otro sujeto político, pasó a ser el terrorista. Y eso tiene que ver también con esta reorganización que hay, que empieza en los 80 y todavía no ha finalizado, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, uno de los grandes, digamos, tópicos que puede haber con respecto a la privatización es Guantanamo. Guantanamo hay 18 en el mundo, no es una gente que hay una. Y eso es una cárcel específicamente de esta reorganización penal. No voy a entrar en la discusión de por qué sucede esto, porque es una discusión, digamos, ahí creo que hay que tomar a Guantanamo y darla para darla, y porque no viene a, digamos, a la charla de horas. Pero esto va sucediendo. Se transforma el preso en mercancía. Como no consume, como no tiene capacidad de consumir, lo que se hace con él es eso. Y Estados Unidos se empieza a reorganizar en función de esto. Como ustedes saben, digamos, Estados Unidos tiene la mayor tasa de almacenamiento del mundo. Y que, por supuesto, genera determinados dispositivos que prácticamente hacen que la casa sea el dispositivo único. ¿Qué quiere decir esto? Entre un montón, digamos, de cuestiones jurídicas, de modificaciones y, por supuesto, de disminución de garantías a los procesos judiciales, como, por ejemplo, el juicio abreviado, que es una de las cuestiones que, digamos, que integran al sistema operador norteamericano, es esta cuestión de que hay una disposición que se llama tres y afuera. ¿Qué quiere decir tres y afuera? Es que, digamos, después de haber cometido tres delitos, determinados delitos, uno queda con cadera perpetua. ¿No? Y esto es uno de los tipos, o sea, este es uno de los ejemplos que podríamos tomar con un punto con otro, que van, digamos, esglosando el encarcelamiento de Estados Unidos. Por supuesto. ¿Cuáles son las poblaciones que son encarceladas en manera masiva? Son los afros en casi toda la mitad, digamos, del siglo XX y después empiezan a ser los hispanos. Y esto comienza a suceder, digamos, prácticamente, yo no recuerdo bien, pero si yo mal no recuerdo, creo que es 220 por habitante, que es la proporción de presos por persona. Y esto tiene que ver con esto que estamos diciendo, con la reorganización del pueblo estatal que, bueno, que encuentra el camino en la mercantilización de la cárcel, básicamente. Entonces, hay dos cosas. La primera es que ese espíritu, que podríamos discutirlo si tenía la cárcel de rehabilitador, ya no lo tiene, las dos dejas, no es necesario. Empezamos a hablar de neutralización. ¿Qué quiere decir neutralización? A mí prácticamente, para hablar más de pronto, prácticamente no me interesa cuál es la trayectoria de la persona privada de libertad, porque yo no la voy a necesitar más para mercado de trabajo. Básicamente, esa es la lectura que se hace. Por supuesto que hay dispositivos, digamos, de aislamiento, dispositivos de encarcelamiento masivo, de aislamiento celular, que empiezan a desarrollar también a 70, 80, 90. Por ejemplo, hay cárcel en Estados Unidos, que solamente permiten encarcelamiento individual. Es decir, que la persona pasa toda su trayectoria desde una cárcel, absolutamente sola. Sin ningún contacto con ningún funcionario y sin ningún contacto con otro recluso o reclusa, en el caso de que sea mujer. Que es muy similar a lo que sucede acá, muy similar a lo que sucede acá en el módulo 12 de Concar. Que si ustedes, capaz que hayan visto en la prensa, en el módulo 12 de Concar, tienen ese tipo de guiñamita cotidiana. Y ese tipo de cosas empiezan a expandir, a expandir, a expandir. Y empieza a haber una cuestión de la obligación de libertad desde el punto de vista privado. Todo. Todo lo que es una cárcel empieza a ser el punto de vista privado. Seguridad, gestión, alimentación, ofertas educativas, ofertas laborales, todo. Bien. Eso por supuesto que he tomado, es casi como un modo, parte del modo de producción. Estamos Estados Unidos. Parte del modo de producción. Eso en la década de los noventas, empieza a aterrizar en la América del Sur. Los países primeros que empiezan con algún tipo de esa modalidad es Chile. Nosotros somos, tenemos una matriz, digamos, del sistema cárcelario muy parecida a la de Chile. Y, este, ahora empezó a aterrizar en Uruguay. De hecho, no fue la primera oportunidad que esto ya se planteó. Si yo no me equivoco, le planteó Trovo. Yo creo que hace como 10 años. Básicamente lo mismo. Y en ese tiempo creo que no hubo consenso político para llevarlo acá. ¿Y cuál es la cuestión que tiene que ver con esto? Bueno, es esta, digamos. Que al precio se lo transforma en mercancía y ahora pueden producir ganancia. Y hay dos problemas que vienen a cabo de esos. Primero que hay una inflación penal, que puede haber una inflación penal. Es decir, si yo tengo más cantidad de presos, voy a tener más ganancia. Una lectura fácil y simple. Es la que, digamos, nos permite, por lo menos, analizar bastante de cerca el sistema norteamericano. Y después tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con una racionalidad que, digamos, a la primera lectura no tiene absolutamente nada que ver con abordar determinadas personas que cometieron delitos. Eso es lo otro. Estas cuestiones de racionalidad, costo-beneficio. Lo que la cárcel específicamente de Punta de Arriles se va a encargar de hacer es el diseño, que ahí ya es un problema. En el diseño de la cárcel uno define prácticamente qué tipo abordaje se quiere hacer con las personas que van a, digamos, que van a habitar ese lugar. Si uno, capaz que muchos de ustedes tienen la oportunidad de haber ido a Punta de Arriles, Punta de Arriles es una cárcel horizontal, no es vertical. Y hasta la arquitectura de la cárcel uno ve siempre la verticalización del sistema penal. El sistema penal es vertical, verticaliza, separa. Y bueno, cuando uno ve una cárcel de forma vertical también tiene que ver con el sentido que se quiere dar. El sentido de que se quiere crear Punta de Arriles es un sentido directamente vertical. O sea, tira por la borda, el sentido horizontal, el sentido de relacionamiento uno a uno que establece como una práctica Punta de Arriles. Entonces va a estar en el diseño, por supuesto en la financiación, que como dijo Alretaro, ya más o menos dio los puntos de dónde van a conseguir la financiación. El mantenimiento, la limpieza, la comida, la lavandería y la gestión del económico. Es decir, la gestión de quién tiene los alimentos. Y como dijo Jorge, van a pagarse 558 pesos por persona privada de libertad y eso se va a ajustar por 27 años y 5 meses. O sea, si ustedes más o menos calculó que van a andar por los 20 años, casi cuando llegue a los 50, estaría devolviendo la cárcel al Estado, ¿no? Esa es la idea. En realidad acá se abre una cuestión muy, muy, muy problemática, la cuestión de privatizar el sistema financiero. Primero porque tiene que ver con unas cuestiones de lo que todos entendemos que es lo que debe hacer el Estado y lo que no debe generar. En términos, digamos, generales. Pero segundo porque empieza a ser un problema porque es un tema muy sensible y que tiene que ver con el orden político que la sociedad tiene hoy en día. O sea, digamos, todos podemos dar la prueba acá que capaz estamos hablando de educación, de salud y son para nosotros temas de debate, pero en general para la opinión pública no pesa tanto ahora. Pero hablar del delito sí. O sea, el delito puede sí modificar algo en orden político. Y el orden político está hablando en un sentido amplio, ¿no? Entonces, este sí es un problema. Y sobre todo cuando se empieza a gobernar la carne del delito. Esa es otra de las avistas de los sistemas privados de cárcelarios. O sea, cuando ya empieza no solo a producir ganancias, sino empieza a legitimarse el determinado sistema político. Y ahí sí que se transforma en un problema que, digamos, de hecho, todavía no se puede avizorar en este tipo de emprendimientos. Aunque, por supuesto, institucionalmente nosotros nos hemos estado de acuerdo con esto, por todo esto que hemos mencionado. Pero todavía no se puede avizorar qué es lo que se va a venir. En general las cárceles, ustedes saben que producen más cárcel. Cuando se termine, así es, creo que es para el año que viene, las 1800 plazas, seguramente vamos a apreciar 1800 plazas más, digamos. Eso es así. Por más que ahora se ha descendido, se ha desacelerado la cantidad de personas privadas de libertad, siempre es así. La cárcel produce cárcel. Y hay una cosa que, para problematizar o para poner en atención, hay dos cosas que quiero decir. La primera, que como ustedes, capaz que pueden, digamos, avizorar, que la cárcel construya al delincuente, ¿no? O sea, las trayectorias litigas se reproducen dentro de la cárcel. ¿Y qué tienen que ver con los sistemas de legalidad? Es decir, todo lo que dijo Jorge, de alguna manera funciona siempre en relación a la construcción del delincuente. Es decir, es imposible que no haya un sistema de legalidad para hacer funcionar determinadas cosas dentro de la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la legalidad quiere decir con las bancas, quiero decir con las empresas, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, además, si ustedes ven tablas, que se pueden ver en los estudios, de lo que se gasta por persona en el ámbito público y en el ámbito privado, por supuesto que en el ámbito privado se gasta muchísimo menos por persona que en el ámbito público. O sea, yo quiero saber de esos 558 pesos cuántos son los que van a las personas privadas de libertad. Por supuesto que van a ser muchos, porque si hay unos cuantos beneficios no dan. Entonces, esa es la primera cuestión que tiene que ver con problematizar esto, ¿no? ¿Cómo funcionan los sistemas legales? ¿Por qué? Porque siempre los sistemas legales precisan de ilegalidad. Y ese es un problema. Aplantearse. Desde ese punto de vista hasta que podríamos complejizarlo más y decir, bueno, ¿quién es el que hace un motino dentro de la cárcel? Porque cuando se hace un motino dentro de la cárcel se tiene que construir. ¿Quién es el que construye? O sea, y ahí empiezan los sistemas legales e ilegales a estar emparentados. O sea, las cosas a veces no están tan disociadas, están mucho más juntas de lo que todos pensamos. Y esta es la primera cuestión que hay que entrar a pensar, ¿no? Y después, por supuesto, estar muy atento a cómo son las modificaciones en determinados recursos y formas jurídicas que tengan que ver con una inflación penal. Una de las cosas que está, digamos, propuesta dentro del CPP, dentro del Código Penal Procesal y el Código Penal, son los juicios abreviados. Una de las cosas que hubo en la organización del poder estatal en la década del 60 y 70 fue justamente los juicios abreviados, que por supuesto, los juicios abreviados eliminan garantías consagradas dentro de un juicio. Entonces, hay que estar atentos que puede llegar a haber, sí, una relación directa entre inflación penal y personas pegadas libertad. Por supuesto, cada práctica, digamos, del sistema carcelario o cada práctica del sistema penal tiene que ver con su práctica de la institucionalidad tanto país. En Uruguay, en realidad, hay muchas cosas que hicimos porque nosotros, como ser un país civilizado, en términos, digamos, que creemos un país civilizado, pretendemos que todo lo que anda por ahí lo mandemos a una institucionalidad. O sea, institucionalidad total mejor, ¿no? O sea, para el sistema de protección, sea cárcel o sea instituciones psiquiátricas, ¿no? O sea, el lugar donde están peores en Uruguay son esos tres. Esos tres son los peores lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cuestión de exacerbación civilizatoria que tenemos, que lo hemos creído, y que además que es fundante dentro de la dictadura del Cielo Militar, nosotros tenemos la mayor cantidad de presos por habitante, en Tora y en el Cono Sur, nos ha quedado. Y en ese sentido, digamos, tenemos una trayectoria hecha en cuestiones que tienen que ver con utilizar a la casa como un único dispositivo. Pero lo que hay que estar atentos es estas cuestiones, ¿no? Abrir, digamos, un poco el análisis de cuál puede ser la relación entre inflación penal y el sistema carcelario. Y después, por supuesto, hacer acciones en concreta en pos de, bueno, visibilizar cuáles son los problemas que trae la cuestión de estas empresas de participación pública aplicada. O sea, exclusivamente en el sistema penal es esta, ¿no? Transforma a la persona mercancía. O sea, la persona ahora va a producir 558 pesos. Y es una de las formas que han encontrado para este tipo de personas que no las vamos a apreciar como las de la sociedad. Es ese cambio, a grosso modo, que hubo en la década del 80. Yo a las personas que traen a la casa, después no las voy a necesitar más. ¿No? Mientras que antes sí iban siempre a engrosar un mercado de trabajo y ahora no. Ese es el gran cambio que hay y esa es la gran precatización. Y vuelvo a decir lo mismo, digamos, tenemos que estar muy atentos a este tipo, digamos, de emprendimientos porque se puede disparar, digamos, algunos catenáticos de derecho penal lo han dicho, pero se puede disparar a cuestión de la inspección penal. Y por supuesto también puede ir en detrimento de las garantías individuales cuando una persona comete un delito. Y eso también es una cosa que se puede suceder, como ha sucedido, como ha sucedido en otras partes. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Hay café allá en el fondo, por si alguien se quiere servir. Y bueno, la idea ahora es abrir un espacio medio pimponeo ahí, de preguntas, de algo que quiera acotar alguien.